Margarita Pasa solo, divagando y pensando como es Pasa el tiempo en sus manos y ya no quiere soltar Es solo un proceso que le lleva tiempo a acertar Síntomas que se sienten abismos, que no llegan nunca más Frases negativas va tirando como sintiendo el pesar Pero no da cuenta que la misma esencia va detrás De los sentimientos ella no se puede liberar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Anela ya, su majestad, madre irreal. Juntas entre amigas, va dejando, esquivando al malestar. Tapando la pena que no aleja, porque no puede evitar. Me llegará al punto de pensarlo porque sigue acá. Qué loca la cosa, partidaria madre irreal. Persiguiendo el drama de sí misma, ambición de ser lo más. Olvido de todas las personas sin pensar qué iba a pasar. Qué proyecto ansioso, que como lo piensa con placer. Del sueño furioso, Margarita, pare por meser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anela ya, su majestad, madre irreal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh-oh-oh Oh-oh-oh